¡Suscríbete al canal! Gracias igualmente, te quiero mucho. Primero que nada te quiero preguntar algo de lo que estamos hablando con Abuel. ¿La derecha nos está ganando la calle por la pandemia? No, todas las expresiones que han salido a la calle son absolutamente minoritarias, ínfimas. Fijate, la última manifestación había 300 autos en el obelisco. Una ciudad de casi 3 millones de habitantes, con un gran Buenos Aires de millones y millones. En términos numéricos es lo mismo que en el resto del país. Igual yo no subestimo ninguna movilización, creo que hay que escuchar, no hay que... O está todo mezclado, aparece uno que reivindica a Videla, otro que habla de los marcianos, otro que dice que Billy Gay o no sé quién tiene que ver con el virus y otro que dice que quiere que haga su gimnasio. Las personas están confundidas, algunas tienen una clara posición ideológica, otras son contra, pero hay otras personas que están angustiadas, desesperadas. Pero lo que se expresa en la calle es minoritario, no tiene que ser, me parece, ni siquiera... No es la expresión social de ningún espacio político, de nada por el estilo. Voy a hablarte con el chino amigo, al que quiero, y con el chino militante con el que he conversado bastante de política y del que respeto. ¿Por qué les preocupa tanto a algunos sectores que se discuta de política? Digo, si vos lo tenés a más de un lado, a Cristina del otro y a Alberto del otro, en una coalición de gobierno no electoral, ¿no es obvio que se discuta de política? Sí, por supuesto, a mí no me preocupa. Tomando concreto, la nota desayada del otro domingo y el retweet de Cristina, a mí no me preocupó, no me pareció que marcaba la cancha, me pareció que marcaba una posición y me parece legítimo que lo haga. Y prefiero que se discuta de cara a la sociedad, sin mentiras, sin hipocresía, porque además la sociedad argentina está discutiendo qué país vamos a reconstruir. Nosotros hablamos del modelo económico, tenemos que hablar de un modelo de nación. ¿Qué nación queremos post-pandemia? La que venimos arrastrando no hace 40 o 50 años, porque cada vez hay más pobres, más inequidad, más concentración económica, más transgenitación, con una política que más allá de los esfuerzos en un momento muy importante, como fue del 2003 al 2015, no pudimos romper la pobreza estructural, no pudimos romper la concentración económica, ni la extranjerización. O vamos a tratar de entender qué pasa en el mundo, en la Argentina, a ver si hay que hacer algunas cosas diferentes, con quién las acordamos, con quién las consensuamos. Y parece sano que se discuta de cara a la sociedad. Después hay expresiones que se pasan de roja, que son ofensivas, que a mí no me gustan, porque creo que hay que discutir no en un tono agresivo, pero tampoco soy el dueño de la verdad. Y en semejante crisis, semejante una pandemia tan inédita, tampoco le puedes ver a tres personas, mira, habla así, así, de otra forma. Cada uno habla como puede y como quiere. Todo a uno, los gritos son un aporte. Por supuesto, el que grita mucho, la gente no lo escucha, se retrae, el que habla de una forma más moderada, por ejemplo, es más escuchado. Pero se requiere de todo, de pasión, de serenidad, de bronca, de inteligencia. Pero entendamos que lo que está en fuego no es quien tiene razón en la política. Lo que está en juego es el destino de 44 millones de argentinos, y los hombres públicos de la política, del poder fáctico, de los grupos mediáticos, intelectuales, los que forman opinión, ustedes forman opinión, tenemos que pensar no en tener razón nosotros, no en nuestro ego, sino en ver cómo ayudamos a que Argentina se ponga de pie y se pueda reconstruir. Y nosotros seamos parte de ese proceso. Pero aparte, Chino, vamos a un ejemplo concreto. Vos como dirigente, fuera del gobierno, ¿cuántas veces discutiste con Alberto, con Cristina y hasta con Mazo públicamente, y hoy son parte de una coalición, no solo electoral, sino del gobierno? ¿Cuántas veces se discutieron? Sí, he discutido muchas veces. ¿Y por eso? He discutido públicamente, he discutido privadamente, por eso digo, pero una discusión pública, yo creo que tiene que jugar de determinada forma. Vos no discutís con tu amigo, con tu señora, con tu socio, con tu compañero de la radio, en la calle, a los gritos. Pero que discutís en un marco de determinada lógica de convivencia. Por ahí, mano a mano, en el estudio, con el micrófono apagado, discutís de otra forma. Eso es una hipocresía. No, me parece que es cuidar la forma, y uno por ahí se desnuda más y esté más apasionado en lo privado. Pero lo concreto es que si en esencia, vos públicamente decís lo que pensar, aunque lo digas de una forma y después lo ofreces de otra, pero en esencia estés diciendo que es blanco, que es un caballo, que ladra, que es un auto, en cambio si decís que es un heladero y después decís que es un auto íntimamente, ahí está falseando tu declaración, tu posición, tu postura política. O sea, si decir que es un auto afuera y adentro, eso es lo que vale. Después puede haber matices, puede haber tonos. Somos seres humanos, somos robots. A donde voy es que digo, la derecha está preocupada porque se discuta política. O sea, tan grave como les molesta la discusión política. Es muy importante lo que estoy tratando de marcar, porque no es que les molesta la supuesta interna, sino les molesta que se discuta política. Entonces, ¿qué quieren? ¿Gente manipulable? Entonces tengo que pensar que si no les gusta algo, ¿van a intentar ir por un golpe blando? ¿Es posible esto? No. Argentina dice algo consolidado. De la 83 a la fecha, así como yo puedo decir, que hemos podido resolver la cuestión socioeconómica, que hemos retrocedido y que no podemos dar, con la seguridad, o las cuestiones, en términos institucionales, Argentina de la 83 a la fecha se ha consolidado, la gente vota, eligen su presidente, si hay una crisis se resuelve institucionalmente, acá se vota sin problema, se habla de fraude, nunca hubo fraude, no hay posibilidad de ningún golpe blando. Y todo el mundo discute, discute junto por el cambio, tiene una discusión interna importante, que también trasciende públicamente, el Frente de Todos tiene una discusión, porque la sociedad argentina está discutiendo. Hoy estamos en la urgencia de una pandemia que agravó una situación económica que es estructural y que Macri había empeorado. Pero cualquier vecino que vos, con cualquier vecino que vos hablaste, te va a preguntar, ¿y cómo salimos de esto? ¿Y cómo recupero mi laburo? ¿Y mi comercio lo abro y no entra nadie? Y yo soy abogado y no puedo ir a tribunales. Y ahora salgo en tribunales, pero mi cliente no me contesta. Es la situación real. Entonces tenemos que tratar de, sobre esa realidad, pensar salidas de urgencia para que la caída sea lo menos grave posible. Ya estamos cayendo, sabemos que vamos a terminar con un índice más grave que los que empezamos el año. Pero también pensar en el mediano y largo plazo. Así como vos podés tener una urgencia, paralelamente podés pensar en el mediano y largo plazo un país diferente, distinto, que definitivamente sea equitativo, que definitivamente haya un dígito de pobres y algún día no haya ningún pobre. Pero empecemos por tener como objetivo un dígito de pobres. Y que toda persona que trabaje tenga un salario digno. Que vuelvas a tu casa en auto o bajándote de colectivo y no te lloreen en la puerta o tengas miedo que te maten. Es la Argentina que cualquier argentino haya votado, a quien haya votado quiere. Después aparecen los fanáticos que existen en el fútbol, en el rock y en la política. Por supuesto en la política inciden de otra forma porque eso tiene que ver con la vida pública, con las cosas de todos nosotros. Eso existe, es así. Tampoco hay que dramatizarlo ni agrandarlo. No agrandemos nosotros una movilización que no existe. Vean el video de cualquier canal de la última movilización cuánta gente había en el obelisco. Eso le quita mérito. No, porque a veces son 50 y un día son millones, qué sé yo. Creo que no va a ocurrir. Pero siempre, Cauretche mismo contaba, él se paraba en la calle Florida a hacer discursos y estaba D'Alessandro, lo acompañaba y estaba subido a un cajoncito de Cinsano solito. No lo escuchaba nadie. Un día el discurso de Cauretche fue escuchado, ¿por qué? Porque irrumpió un pueblo. Son procesos que a veces empiezan uno o dos. No es el caso que estoy hablando del 9 de julio porque eso es una movilización que no tiene objetivo, que no tiene base social, que no tiene lógica política y que además es antihistórica. Se mezcla todo, te repito, Videla, los platos voladores y quiero abrir mi comercio. Y el que quiera abrir mi comercio yo lo tengo que escuchar por más que me escute porque tipo, que está putido. la pandemia lo terminó de poner de rodillo. Yo tengo que ayudarlo. Además que putee a que se ponga de pivo y vamos a abrir el comercio por pandemia. ¿Preguntó la foto en el julio? No me molestó para nada. No me molestó. No me molestó. Por eso, si, a ver, el presidente es el presidente de todos los argentinos. El presidente fue votado por casi un 50% de argentinos y representa valores. Cuando yo voté a Alberto Fernández, como en su momento voté a Cristina, voté a Néstor Kirchner porque sabía que expresaban valores como el trabajo, como la solidaridad, como combatir la pobreza, como construir equidad. Entonces, porque no esté un sindicalista más y vaya a una organización social, no lo voy a cuestionar a Alberto. Cuando se reúne con las organizaciones sociales, entonces queremos que va a construir la patria piquetera porque no están los demás actores o se reúne con la CGT porque es presidente de los empresarios. Me parece que es una foto. La política se analiza como una película, no como una foto. ¿Alberto tiene un gobierno con poder? ¿Es un presidente con poder? La política en democracias como la nuestra le cuesta imponerse a poderes que son muy potentes, que son los poderes fácticos, los grupos económicos, muchas veces esos grupos económicos han cooptado presidentes, cooptado popularmente y han desarrollado políticas contrarias a las que se planteó en la campaña electoral. Eso se interrumpe abruptamente con Néstor Kirchner y con Cristina y Alberto no va a ser cooptado. Alberto es un presidente que tiene claro sus objetivos, tiene claro hacia dónde va, pero la democracia y la política para construir un poder y poder resolver lo que Argentina quiere, tiene que desarrollar un consenso, tiene que desarrollar un programa, tiene que desarrollar un liderazgo y consenso y programa y liderazgo además requiere mayoría y estamos en ese proceso. Te pregunto, me contestabas donde puedas, se hablaba de que iba a haber anuncios en los próximos días sobre un nuevo plan económico, ¿se sabe algo de eso? Todavía está muy verde. No, el plan económico se va a lanzar posacuerdo con los acreedores externos. No estamos en condiciones de, es como que vos querés hacer un plan de gasto de tu casa si no sabés si conservás el trabajo o no. Si conservás el trabajo podés hacer un plan de gasto. Si salís a canquear día a día, gastás lo que podés y seguramente debés más de lo que gastás para morfar y para el colectivo y para que tu pibes y tu familia toman. El gobierno mientras está negociando con los acreedores del sector que después le queda con el fondo monetario no puede tener un plan de medio de largo plazo. Se está preparando pero hay que esperar. Hay que esperar antes que se arregle el tema de la deuda. La deuda y la pandemia. La pandemia porque la pandemia nadie dice que se va a resolver entre dos semanas. Quizás tengamos meses de pandemia tipo cerrucho abriendo y cerrando. Ojalá este es el pico. Nadie lo puede asegurar. Yo deseo que sea el pico y que luego haya un descenso pero vos fíjate lo que pasa en otra parte del mundo. Que ya pasaron la pandemia y lo están replicando con rebroces. El caso de Barcelona el caso de Israel el caso de Miami Colorado Texas son países que ya lo han contado en este y a pesar de eso no pueden evitar el rebroce. Tengo una pregunta final que sentó el equipo debido a lo que hemos vivido con vos el año pasado. Ahora no sabemos a qué hora va el colegio de tu hijo pero le seguís haciendo la tostada a las 6 de la mañana o no? ¿Cómo? ¿Le seguís haciendo la tostada a tu hijo a las 6 de la mañana o ya no? No, no se levanta a las 6 de la mañana. Ahora se levanta mucho más tarde pero hacemos gimnasia juntos jugamos a los tratamos de estar juntos en algún juego de fútbol o de basque o de auto en la play vemos películas leemos me extraño porque a mí yo no puedo ver pero bueno es lo que le pasa a todos los argentinos no me puedo quejar ahora estoy aislado hasta el 28 porque una persona muy cercana que vos la conocés esa añita tuvo contagio y por suerte está bien el contagio la semana pasada está en su casa con peores y con fiebre pero recuperándose no es necesario internarla así que todos estamos aguillados hasta el 28 yo no me quejo hay argentinos que hacen si hay héroes en este proceso son el pueblo argentino que la mayoría del pueblo la mayoría respetó la cuarentena se banca la dificultad de las zozobras un estado trajuntal y que acompaña pero que a veces llegamos tarde que no alcanza sin embargo el pueblo está que es el mejor capital que tenemos para post pandemia reconstruir la Argentina nuestro pueblo bueno no para mí la mejor manera de cerrar cerrar como vos quieras lo único que acabas de decir no tengo nada que agregar pero cerrar como vos te parezca un gusto hablar con vos el esfuerzo que cuesta hacer este programa es un ejemplo un saludo grande para tu audiencia para tu equipo y espero ya cuando salgamos de esta situación de cuarentena poder verte y charlar y abrazarte y ver de que forma podemos seguir progresando cada uno en lo que hacemos siempre pensando en el bien común y en el bienestar de la gente yo quiero dejar algo claro si hay un tipo que labura por la inclusión en este país es Fernando Chino Navarro él no lo dice nunca pero labura siempre para que las personas con discapacidad tengamos la dignidad que nos merecemos y hay que reconocértelo algún día públicamente y yo lo quiero decir perdón chequen la segunda que hablé de esto pero es la verdad conmigo estás a cada paso y eso no lo puedo decir de prácticamente nadie de toda la dirigencia política así que gracias de corazón por todo lo que has hecho gracias a vos yo te agradezco a vos y te mando un fuerte abrazo te queremos mucho Chino Abrazo Grande estamos a la hora un placer tenerte